¿Qué es lo que se puede hacer para potenciar estas dos actividades? El eje de desarrollo económico de nuestra ciudad, el turismo y el deporte, que además de la actividad deportiva en sí, es un sostén muy grande para el turismo. Cuando en épocas normales, pre-pandemia, nosotros teníamos gran parte de la temporada baja de turismo con ocupación, gracias a todos los eventos deportivos que se hacen aquí en nuestra ciudad, en nuestra región. Así que, bueno, es un tema de los que hablamos, le pedimos, presentó al secretario de turismo, con él le hemos presentado una carpeta donde, bueno, estamos solicitando una pista de atletismo, porque además Esquel es cuna de atletas olímpicos, no hay otra ciudad como Esquel que haya tenido tantos atletas que hayan ido a competir a Tokio como nosotros, que aparte que han hecho un muy buen papel. Así que, bueno, hemos conversado un poco de eso con el Ministro, también le planteamos acá la terminación de la obra del aeropuerto, es una obra fundamental para nosotros, por la importancia estratégica que tiene, tenemos las novedades extraoficiales todavía, pero que esta obra se reanuda dentro de poco. Esto es una gestión en conjunto que hemos hecho, la municipalidad, la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, o sea, todos los esquelenses y también gente de Trevelin estamos preocupados por esta obra y, bueno, el hecho de que se reanude la obra, la verdad que es una excelente noticia para todos, primero por la ocupación, las personas que van a trabajar aquí, y en segundo término por lo que va a ser esta obra una vez concluida como puerta de entrada a esta región para los turistas. Y, bueno, después hablamos puntualmente de lo que significa la temporada de pesca, de los lodges de pesca que hay muchos en nuestra región, de lo que es el ingreso económico que trae la pesca deportiva, un pescador deportivo que viene del extranjero, deja 600 dólares por día en nuestra región, es mucho dinero que empieza a circular rápidamente por nuestra región y que significa muchísimos puestos de trabajo, que hoy están peligrando por este cierre de fronteras que tenemos, por la cuestión sanitaria, pero bueno, el ministro nos ha dicho que ya se está pensando la reapertura y lo que le pedimos es que comunique a otros ministerios para que se habilite a los prestadores, se les dé la seguridad a los prestadores de que se les va a permitir el ingreso a los extranjeros y que puedan ir a pescar. Un extranjero que venga a pescar es una persona, no tiene un riesgo sanitario porque de por sí el pescador viene a aislarse del resto del mundo aquí en nuestra región, o sea, no toman contacto, ellos no quieren tener contacto con las comunidades, vienen a otra actividad y el personal que trabaja ahí, si por cuestiones protocolares, de protocolo, perdón, sanitario, ya el año pasado se había armado un protocolo en lo cual hacen una burbuja dentro del mismo lodge, entonces, bueno, queda toda la gente en ese lugar y no hay riesgo sanitario, o el riesgo sanitario es muy bajo. Así que, bueno, de esto es lo que fundamentalmente hemos hablado aquí con el Ministro, después, bueno, tiene reuniones aquí durante la mañana y la tarde durante su estadía aquí, que, bueno, espero pueda tomar mayor contacto con el sector, con los sectores de aquí, porque, bueno, es lo que yo digo que es la política, la trabajamos en conjunto entre todos, estaba aquí el ex intendente Williams, el ex intendente Manteña, el diputado Igón, o sea, toda gente que estamos por ahí militando en partidos políticos distintos, pero a todos nos une esto que son todas las cosas que tenemos por hacer aquí en nuestra región y que lo estamos haciendo de a poco con las dificultades del momento, pero lo hacemos trabajando todos en conjunto. Después del día de las elecciones se compite electoralmente, pero nunca perdiendo de norte cuál es el desarrollo de nuestra región.